... Estamos aquí para conmemorar el aniversario de la Nakba. La Nakba es la creación del Estado de Israel por el movimiento sionista en 1948. En ese momento se expulsó al 80% de la población... ...y se expropiaron el 78% de las tierras de la Palestina histórica. Comenzaba un proceso de limpieza étnica que el sionismo llevaba años elaborando. Posteriormente, en 1967, en la Guerra de los Siete Días... ...ocuparon el resto de lo que quedaba de la Palestina original. Y desde entonces hasta ahora Israel no ha hecho más que implementar... ...una serie de políticas de limpieza étnica... ...dirigidas precisamente a expulsar al pueblo palestino... ...y arrebatarles el total de las tierras. Para ello les impide la libre movilidad en su propio territorio. Aplica diferentes políticas como la destrucción de las viviendas... ...la confiscación de los cultivos. Y entre ellas, una de las más llamativas es el encarcelamiento de la población palestina. No hay prácticamente ninguna familia en Palestina que no tenga un preso o una presa. Los presos y presas sintiéndose absolutamente olvidados por el mundo... ...cuando recordemos que Israel viola sistemáticamente el derecho internacional... ...la legalidad internacional, la Cuarta Convención de Genebra, los derechos humanos, absolutamente todo. Los presos están sometidos a unas situaciones de crueldad absolutamente inhumanas. Se pusieron en huelga de hambre de alguna forma para visibilizar esta situación. Empezaron unos 2.000. En la actualidad hay unos 1.000 presos y presas. De hecho, Israel aprobó una ley por la que permitía la alimentación forzosa a los presos... ...porque, evidentemente, lo que menos le interesa a Israel es que los presos puedan llegar a morir. Algo que ellos han aceptado que puede ser parte de esta huelga. Con esto lo único que se pretende es visibilizar la situación de los presos y presas... ...y visibilizar la situación de ocupación en la que todavía vive el pueblo palestino. Y que, desgraciadamente, es una situación que se va olvidando. Cada vez aparece menos en los medios, cada vez Israel aparece con una mayor normalidad. De hecho, hace poco lo vimos en Eurovisión, cuando ni pertenece a Europa... ...ni, indudablemente, es un Estado normal. Entonces, queremos denunciar, por un lado, la situación de los presos y presas... ...la ocupación de Palestina. Y queremos recordar a todo el mundo la herramienta del BDS, que significa... ...boicot, desinversiones y sanción al Estado de Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional vigente. No se pretende destruir al Estado de Israel, como Israel dice, sino que se pretende que cumpla el derecho internacional. Que respete que tiene que abandonar la ocupación, algo que le pide el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...desde 1967, que tiene que dar los mismos derechos a la población palestina en el interior de Israel... ...y que tiene que reconocer el derecho al retorno de los refugiados. Algo que, desde 1948, exige también a Naciones Unidas que se cumpla. Israel sabe que esto es una herramienta muy potente, es una herramienta civil no violenta... ...que fue copiada precisamente de la herramienta de Sudáfrica para luchar contra el apartheid. Y, de hecho, en 2010 elaboró una ley que penalizaba a toda aquella persona que llevara a cabo... ...o se inmiscuyera en la campaña de boicot, sanciones y desinversiones, tanto dentro de Israel y Palestina... ...como a nivel internacional. Precisamente eso nos hace ver la importancia de esta herramienta. Y hoy nos hemos reunido precisamente enfrente del Corte Inglés, porque el Corte Inglés, igual que otras grandes superficies... ...está vendiendo dátiles como si fueran de Israel. Sin embargo, la mayoría de dátiles salen del Valle del Jordán, que es territorio palestino ocupado. Esto, además, viola la legislación europea que prohíbe que se etiqueten productos como de Israel si vienen de las colonias. O sea que, de alguna forma, doblemente, el Corte Inglés y estas grandes superficies, con este tipo de acciones... ...no solo apoyan de forma indirecta al Estado de Israel, sino que violan la propia legalidad europea. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!